El informe anual describe los logros e impactos del trabajo integral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento de sus objetivos de protección y defensa de los derechos humanos en la región. Los invitamos a leer el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es en sí mismo un instrumento y un tributo para reconocer a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a las personas que día con día luchan por la justicia y la dignidad en este hemisferio. Gracias por ver el video.